¿Qué es lo que se trata de la transformación del sistema? De lo que se trata es la transformación del sistema. Criticar el sistema, pero no solo criticarlo teóricamente y o exponer, transformarlo y hacer de ese sistema un sistema distinto. Del sistema 2, 1 al 2. Y el compromiso de un partido crítico es transformar un país, hacerlo un poco más justo, hacer que haya menos pobreza, servir a un pueblo.